Hola amigos y amigas de Youtube ¿Cómo están? Espero que estén bien Y aquí les traigo otro capítulo Digo, otro capítulo de los Buenas sorpresas de Among Us Perdón si hablé mal, es que luego se me traba la noche Bueno, esta vez lo vamos a hacer Distinto, porque esta vez vamos a echar los guarnitos Aquí en este plato chiquito Sé que no van a caber todos, pero se los echaré Y los volveré a meter en la bolsa Bueno, vamos a verlos todos Y espero que no sea un impostor Porque ayer Ya que recuerdo que ayer Compré unos Wallah y me salió Un impostor y dos repetidos Digo, no Uno repetido y La verdad, normal Ahí está, este lo saqué directo de la mano Y ahora vamos a... Ese ya lo rompí, pero bueno, que importa Igual lo voy a tirar a la basura Aquí van ahí, aquí van Y... Uff, sí Sí, normal Y wow, una bolsita Es una bolsita diferente Wow, chicos, sí Qué bueno Perdón por el mal apellido Chicos, se los voy a enseñar a mi mamá Porque al menos ya no fue Ya no es un triunfoso Porque la verdad, ya no quiero más Vamos a ver la sorpresa ¿Qué nos tocó? Nos tocó... Oh... Un momento Esto ya lo tenía, déjenme verificar Lo revisé y efectivamente Ya lo tengo ¡Rayos! La única diferencia La única diferencia Que este sí viene pintado Y este no Y genial Bueno Vamos a abrir Vamos a abrir la segunda bolsita Vamos a ver qué es Si esta vez es una bolsita Y veo que esta bolsita La cambiaron ¿Por qué? Déjenme Espérenme Perdón si todo lo hago muy rápido Este... 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 Es que no sé qué decir Bueno, como pueden ver Aquí... ¡Ay, chicas! No puedo creer Bueno, chicos Ahora sí, aquí está Aquí cambio la portada Porque miren A ver si... Ahí está Porque como pueden ver Esta vez los de color Aparece naranja Porque es falso Porque no te saldrá Ninguna naranja Los shiny son... Son... Son azules No, morados El culo pues sigue como está allí Y... Y los de cristal pues siempre son todos ¿Sí? Listo Y es una bolsita bastante grande Vamos a abrirla con cuidado Porque quiero conservar este empaque Y déjenme abrir Déjenme sacarlo Y nos tocó el fantasmita Pero en cristal ¡Oh, sí! Chicos, lo bueno... Además nos tocó uno diferente Bueno, espero que te haya gustado el video Sí, sí, sé que fue muy corto Pero no lo quiero alargar más Y además porque ya no... Porque... Ya saben como... Ya saben como se abrió esto Bueno, ahora sí Nos vemos en el próximo video Y ahora sí ¡Adiós!